Bienvenidos una vez más a la sección de Cultura y Entretenimiento. Recuerden que el punto claro diagonal al Matachito del Paraguas tiene las mejores ofertas en telefonía móvil. Datos móviles en línea, tu agente comercial declaró en San Gil. Todos los servicios que quieran adquirir por medio de Claro, ya sean planes de equipo, reposiciones de equipo, kit financiado, los adquieren aquí con nosotros. Ya que contamos con asesoramiento personalizado, tenemos a las personas encargadas para cada área y para cada una de sus necesidades. Por la compra de nuestra marca Motola participa en el sorteo de este equipo el día 24 de diciembre del 2021. Adquiere tu equipo Xiaomi y participa en el sorteo de un premio sorpresa. Además encuentras todo tipo de accesorios para tu celular. En nuestro punto claro encuentras todas las referencias de la marca Sansi. Ven, llévate equipo y participa por estos premios. Quedan todos súper invitados para que se acercen aquí a Datos Móviles, cualquier producto que claro les pueda ofrecer. Carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paraguas. Somos Datos Móviles en línea, tu agente claro. Samuel Franco ha estrenado su nuevo tema llamado Ajena, una producción de género urbano. Ay, no la escuches más. Ay, porfa, ignórala. Mira que te está usando, te está manipulando. Samuel Franco es un joven sangrileño que se ha dedicado a diferentes oficios de carácter social que vincula a la comunidad. Hoy nos presenta una nueva incursión en sus quehaceres y es la interpretación de la música urbana. Ya ha estrenado algunos temas y en esta oportunidad nos presenta un trabajo al que le ha puesto gran empeño. Se llama Ajena. Ajena es una canción que cuenta la historia de un hombre muy enamorado que busca el amor en el lugar equivocado porque lo encuentra en una mujer que ya es de otro hombre. Y pues es la historia que se repite día a día en muchos amores, en muchos corazones. Y pues esta canción nace como ese consejo, como ese amigo que le está cantando a ese hombre, pues que no busque más, que mire que lo está usando, que lo está manipulando. Y pues aunque sea una canción que muchos digamos, uy, terrible, pues a mucha gente le pasa día a día. La producción del video se realizó en la ciudad de Bogotá, un estreno con gran calidad de imagen. Fue producido por el cerebro de las ideas. Es un artista que ha trabajado pues ya con artistas de la élite mundial como J Balvin, como Maluma. Es un gran artista y pues tuve la oportunidad de que él fuera el director de este video. Se grabó en Bogotá con equipos pues de alta gama, con cámaras de cine. También pudimos grabarlo en uno de los mejores bares de Bogotá que nos prestaron el lugar. Sobre este género, dijo que es una gran oportunidad para grabar música con mensaje. El género, pues el género musical es pop urbano. Es un género que digamos está en este momento de primeras, mandando pues en toda Latinoamérica. Y queremos entrar pues con todos y obviamente si la gente nos apoya, contando con el apoyo pues de ustedes, poder llegar a las grandes ligas y poder llevar música con mensaje. Si me dan la oportunidad de poder entrar en sus casas con esta canción para que vean el video en YouTube, se van a dar cuenta que es música con mensaje, es música un tanto diferente y sé que les va a ayudar mucho. Síganlo en sus redes sociales y escuche el tema Ajena. Todas las redes sociales Ajena ya está disponible. YouTube y también en todas las plataformas musicales. Apple Music, Deezer, Spotify y les agradezco mucho que nos ayuden a compartir esta nueva canción Ajena. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana con más noticias de cultura y entretenimiento.